Más información www.máscara.com es una vaca hija de jaguar también tenemos de fertilización in vitro hay tres que son hijos de krishna me llama mucho la atención de un jovel que hay nombres nuevos por así decirlo que quizás serán nuevos por los amigos ganaderos que nos están viendo será que serán buenos digo eso porque es lo que se van a preguntar los amigos ganaderos pues si usted sabe que todo animal tiene su propia función ahorita que le acabo de mencionar que tenemos tres toros que son hijos de krishna krishna es un toro antiguo de línea abierta que se puede utilizar para romper con sanguinidad con lo que más se usa comúnmente lo que es jaguar, zanzao, fardo, radar, nobre, engiscan entonces con un toro de esta genética usted no tiene problemas para mezclarlo con cualquier genética de esa no va a haber consanguinidad porque si usted mezcla animales y hace una consanguinidad entonces ahí está degenerando un poquito la raza porque no es correcto hacer eso pues entonces hay que hay que variar hay que meter algo diferente para obtener mejores resultados y qué bueno que se trae estos animales que son de muy buena calidad que sobre todo pues van a ayudar tanto los amigos ganaderos que tienen razas puras como aquellos amigos que quieren quizás este mejorar el lato ganadero que ya poseen en su rancho corral hay otros animales más que están por acá les enfocamos prácticamente la mitad y esos otros que están por acá don joven hay otros que son nietos de radar también tenemos nietos de zanzao hay variedad ahí para todos los clientes qué edades oscilan esos zoros estos andan entre 18 20 22 24 28 meses de edad y recuerden pueden contactarlo a don joven al 60 22 24 98 y pueden seguirlo en sus redes sociales como tiktok facebook como rancho de la esmeralda donde está situado rancho de la esmeralda queda en tulima abajo del centro escolar de tulima en anamoró exacto y 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